Y es que todo está aquí dentro, en algún rincón de tu cerebro, en alguna esquina escondido, para aparecer sin haberlo querido. ¿No te ha pasado alguna vez, que has querido recordar a alguien, que de pronto te vino a la mente, y que aparece la huella de repente? ¿No te ha ocurrido en algún momento, que te apetece un lugar olvidado, y que te paseas de nuevo por él, y que de golpe se hace presente? Y es que todo está aquí dentro, en algún rincón de tu cerebro, en alguna esquina escondido, para aparecer sin haberlo querido. A veces será un amor casi olvidado, tal vez un amigo de la niñez amado, alguien que te ayudó en un momento dado, personas o familia que ya no están a tu lado, alguien que te enseñó el amor, que te supo curar un dolor, alguien que te aprendió a ser paciente, alguien que en su mar, que echaste menos siempre. Y es que todo está aquí dentro, en algún rincón de tu cerebro, en alguna esquina escondido, para aparecer sin haberlo querido.